Existe una propuesta que busca que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea el encargado de vacunar a los maestros afiliados y el Ministerio de Salud se encargará de inmunizar a los educadores que no tengan ICCS y a los catedráticos universitarios. Serán priorizados los maestros que imparten clases presenciales. Técnicamente esa es la propuesta. Desde ese punto de vista técnico epidemiológico, la finalidad de poder incluir a los maestros es aquellos que están dando clases presenciales con los alumnos porque la finalidad es poder reducir la mayor cantidad de contagios. Esa es una de las razones principales por las cuales se incluyeron dentro de la segunda fase del plan de vacunación. Se tiene previsto que la próxima semana se dé a conocer la decisión que tomen las autoridades sobre esta propuesta y la fecha para que inicie el registro de maestros quienes recibirán la vacuna. Aproximadamente 254 mil educadores estarían recibiendo la vacuna contra el COVID-19.